Se llevan a Cochebomba, se lo llevan a Cochebomba en este momento, lo lleva la policía por haber, porque ha habido digamos un pequeño problema ahí con la niña reina, su novia. Se que va a Don Cochebomba y por cierto ya estuvo él, en algunas ocasiones ya ha estado preso. Va a Cochebomba. Lo lleva la policía, arrestado, esposado, porque al parecer ha habido ahí un pequeño percance con la niña reina, su esposa, su novia. Así están las cosas, aquí en la plaza Libertad, a estas horas de la tarde. Ahí están, lo pueden ver, ahí lo tienen ya listo para llevárselo. Hoy ya va a venir la ambulancia también a traer a la niña reina, porque ha quedado ella. Bueno, ya están ahí los señores de la cruz, camilleros o cruz verde, quiero ver quién es eso. El comando de salvamento, la gente está auxiliando a la niña reina. Ahí está la ambulancia que ha venido, comandos de salvamento, dice. Por el momento tienen allá Cochebomba, ya es posado, listo para llevárselo. Solo están esperando quizás ahí algo va. Algo, algunos trámites o algunos movimientos. Verdad, pero son situaciones que se dan de repente, como decimos, entre pareja. Yo exactamente, no sé, no sé, no sé exactamente. Ahí va, ahorita, ahorita lo llevan ya a Cochebomba, ahí va Cochebomba. Siempre, siempre suceden cosas entre pareja, ¿verdad? Y ya, ya anteriormente, este Cochebomba ha estado, parece, la última vez se fue a estar dos años, o un año y medio, algo así, en los penales. Pero esta vez, en esta ocasión, lo vieron, según se ve, lo han visto y lo llevan. Bueno, algunos, algunos, algunos que no lo reconocen, que no lo conocen a Cochebomba, él vende aguas, es conocido también como vendedor de agua. Pero como este tipo de cosas, no se pueden, digamos, grabar, ¿me puede explicar algo? Bueno, pero últimamente, últimamente se ve que están habiendo percances y cositas aquí, en la plaza, pero, pero ustedes saben, estas cosas siempre las resuelven las autoridades, terminan resolviendo estos conflictos. Para eso es que tenemos, nosotros, las autoridades, ¿verdad? Para poner orden. Y sí, sí, como les explicamos, ha venido aquí la policía, ha venido los comandos de salvamento, y ahí se encuentra reina en el suelo, ¿verdad? Está ahí llorando, pues, y luego, luego, obviamente, van a esclarecer todo lo que realmente sucedió, ¿verdad? Bueno, yo, exactamente, no vi, no vi lo que sucedió, pero sí, ya me indagué, y es un conflicto entre parejas. Una de las cosas que suceden a diario, en todo el mundo, normalmente, ¿verdad? O sea, que hay, hay controversia, ¿verdad? Entre parejitas. Allá está el otro, el otro vehículo que ha venido, han venido dos vehículos a solucionar este problema de la, de la plaza. Vamos a ver qué es lo que sucede, y aquí es, ya sabemos que se van a llevar a Don, a los aguateros, es decir, a Cochebomba, pero vamos a ver qué pasa con reina si la llevan, si la llevan en la ambulancia, vamos a ver qué pasa. Ya ahorita, en este momento, allá la están examinando los comandos de salvamento. Hoy solo vamos a ver cuál es la acción que van a tomar con Cochebomba, o conocido como Luis, el Loco Luis, o conocido también como el aguatero, el aguatero, el aguatero, ahí viene, ahí viene, ahí viene entrando lo que es el otro pick-up, pick-up de la policía. Ahí está, está estacionando, allá exactamente está estacionando ahorita. Y ahí se está estacionando, sin duda para, para seguir con lo que es el procedimiento, va retrocediendo, a ver qué va a pasar, qué va a hacer, que la van a llevar a ella también, o qué, va, van a llevar a reina quizá, porque están, porque ahí están estacionando exactamente dónde está ella, será que también la van a llevar a ella, qué pasará, vamos a ver, será que los dos van a llevar, sí, 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 probablemente sí. Porque sí, ahí se atienen a Luis, hoy vamos a ver qué pasa con reina, porque sí han estacionado el vehículo ahí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, sí, creo que la van a llevar en el carro de la policía, reina. Cosa seria, esto se está poniendo color de hormiga. Como ustedes saben, cuando ya la llevan, esos carros van directo al penalito. Como les explico, como estas cosas no se enfocan, ¿verdad?, no se enfocan claramente, entonces les estamos mostrando aquí, atrás prácticamente de un árbol y les estamos mostrando todas, toda esta escena. Pero raro, 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 porque si está la ambulancia aquí, ¿por qué no se llevan a reina en la ambulancia? Sino que la van a subir a la patrulla. Entonces, a lo mejor a los dos van a llevar para que arreglen su problema, su problemita. Entonces, ya los comandos ya la examinaron a ella y posiblemente no le hayan encontrado nada. A lo mejor ella se encuentra bien y la llevan para quizás, sí, al carro de la policía la van a subir ahorita, la están subiendo también a reina, sí, ahí la llevan. Ahí la llevan ahorita, reina, en el carro de la policía. Ahí está, la subieron, ahí va. Ahí va, ahí va reina. La subieron ahí. Ahí está, pero se está como resistiendo, algo así. Si la subieron, la subieron en el carro de la policía. Ahí va. O sea, esa es la gran pregunta. Si vino él, si vinieron los comandos de salvamento, ¿por qué no la llevan en la ambulancia? O sea, ¿por qué la llevan en el carro de la policía? Eso sí está extraño. Ahí va, ahí se suben ahorita y van. Bueno, la verdad es que nosotros mostramos todo lo de aquí de la plaza. Sí, ahí la llevan. Ahí la llevan a reina en él, en la cama de la policía. Y ahora vamos a ver qué van a hacer con don Luis. Ah, pues sí, hoy se llevan a don Luis. Ahí va don Luis. Lo van a seguir ahorita don Luis. Vamos a ver. Le estoy enfocando atrás de un árbol, como les digo. Ah, pues sí, lo están subiendo a don Luis. Luis, que es el esposo de la reina. Lo están subiendo a la cama del pícaro. Ah, va. Sí lo llevan, definitivamente lo llevan. Ay, qué terrible. Yo no es que me alegre, les digo, porque uno no se debe alegrar por esta cosa. Pero Luis ya ha tenido varias ocasiones, lo han llevado preso. ¿Verdad? Por eso de los pleitos entre parejas. Bueno, ya ahí va, ya lo subieron. Y ahí va. Pues solo... Sí, entonces lo llevan, lo llevan a don Luis. Ay, qué terrible, porque... Sí, ahí lo llevan ahorita. En varias ocasiones se lo han llevado a don Luis, el aguatero, por eso de los problemas entre parejas. Entonces ahí van prácticamente a solucionar todo. Todo lo que sucede entre conflictos que se dan entre parejas. Allá va, allá lo llevan, allá lo llevan, allá va el piso. Gracias. 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 Gracias.